Llegaron a la procesión de Ramos, en su pecho llevaban la alegría por acompañar a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, pero también ellos entraron a un mundo donde los recuerdos fueron invocados por los contrastes del verde natural y el rojo litúrgico. Desde pequeño nuestros padres siempre fueron nuestra compañía el día de Ramos para salir. Yo vengo desde niña y yo, me significa que Dios dio la vida por nosotros, que yo vivo muy agradecida con él. Y es que, aunque las calles sean las mismas, salvo algunas casas, la imagen que encabeza la procesión solo haya sido retocada con color y la liturgia lleve un mismo orden, los años van marcando el paso del tiempo que es inexorable. De ello son testigas estas imágenes de casi dos décadas atrás. Yo también me ha encantado saber la vida de Jesucristo. Yo vivo feliz con él y él conmigo. La ceremonia que se vive cada año vuelve cada vez como un nuevo comienzo, mientras los peligreses van creciendo, van viviendo y con ellos la nostalgia de una niñez donde las palmas se batían con la inocencia de los años losanos. Todos los años yo no me pierdo un domingo de Ramos. Muchos peligreses son conscientes que los días siguientes serán de dolor, solo esperan de la feliz resurrección, mientras que en cada participación, en cada versión, los años seguirán sumándose de un lado y agotándose cada vez que también se hacen recuerdo.